El octavo día Queridos espectadores del octavo día, ¿cómo estáis? Se está acabando el año, quedan ya muy pocos días y por tanto toca hacer el top anual el top de los mejores álbumes, de los mejores discos de este 2023, así que tarea complicada por supuesto, yo voy a hacer un top 20 más 3 ¿y por qué un top 20 más 3? Bueno, para empezar porque han habido 20 discos que tenía que meter sí o sí que ha sido muy difícil de elegir, pero que al final me he podido quedar con 20 fijos y 3 de los que quería hacer mención, no los he querido meter tal cual en el top como tal formal pero sí consideraba necesario darles el protagonismo que se merecen, ya que son 3 bandas que he descubierto recientemente de estilos que no suelo tocar mucho, de los que no suelo indagar, pero aún así me he llevado muy buena impresión me han gustado y creo que de aquí a unos meses igual ver este vídeo y quizás me arrepiento, quizás ya me gustan mucho más y los metería en el top, pero por ahora no me veo capaz de valorarlo hasta cierto punto como para meterlos entre los 20 mejores las bandas son las siguientes Neoblivious Caris, Dying Fetus y Incantation con Exul Make Them Bec For Death y Unholy Deification respectivamente dicho esto, empezamos ya con el top 20 oficial espero que lo disfrutéis arrancamos al top y para empezar en el puesto número 20 Obituary, Dying Of Everything Seguimos en el puesto número 19 Icon Of Sin con Legend Los décimo octavos son los británicos Master Skull con A Journey For The Dumb Sorcerer también tenía que estar en el puesto 17 su disco Rain Of The Reaver Vamos con el 16 Spirit Adrift por Ghost At The Gallows Pete Silk y compañía son los quinceavos Iron Savior con Firestar Puesto 14 para Invicta con Triumph and Torment Tresceavos son Graven Sin y su álbum Vale Of The Gods El doceavo lugar es para Edu Falashi por El Dorado Puesto número 11 para Dark Embrace y su Dark Heavy Metal Inauguramos ya los puestos de honor entramos ya en el top 10 y que manera de empezar que mejor manera de inaugurarlo que con una banda de aquí de Cataluña que son Avern su disco Hello Nerd que me ha encantado una banda que se podría catalogar como Doom con Cosas y que sin duda ha sido para mi de lo mejor a nivel nacional de este 2023 El puesto número 9 es para Sweet and Link con su disco Heart and Sacrifice si es que estaba claro juntando a dos caras como son George Link y Michael Sweet solo podía salir un resultado bueno no lo siguiente y así ha sido Heart and Sacrifice para mi un discazo de este 2023 de Hard Rock Hard and Heavy por momentos que sin duda trae lo mejor de lo mejor melodías solos muy buenos por parte de George Link y por supuesto la maravillosa y única voz de Michael Sweet sin duda uno de los discos que más he escuchado este año no puedo decir otra cosa que amén hermanos octavo puesto y por lo tanto primer diploma olímpico de mi top de 2023 es para Sacred Outcry con su Towers of Gold es sencillamente brutal es veloz cuando tiene que ser veloz baja el ritmo cuando tienen que bajarlo van sobrados de épica van sobrados de melodía es pura magia y un Daniel Heyman que ha estado excepcional a las voces con unos agudos de envidia juzgad vosotros mismos los séptimos van a ser los americanos Fifth Angel este verano nos presentaban su disco We're Angels Kill y ha sido sencillamente sublime un trabajo donde se ve reflejada una vez más la enorme calidad de este batería que es Ken Merry uno de los fundadores de la banda y también miembro de mis queridos Flotsam and Jetsam desde hace no muchos años y es que en este disco en este We're Angels Kill se ha visto también ese sonido Flotsam se han visto ciertas influencias y es que no solo está él sino que Steve Conley el actual guitarra en Flotsam and Jetsam que también está presente en la formación de Fifth Angel así que evidentemente la calidad y cierto sonido de los Flotsila pues se nota en este nuevo trabajo de los americanos si a este trabajo le sumáis la voz de Steven Carlson pues evidentemente que eleváis el nivel global uno o dos escalones y os queda esto puesto número 6 para Burning Witches con su The Dark Tower las brujas de moda y es que para mí con este nuevo álbum que nos han presentado en este 2023 se han comido con creces al The Witch of the North al anterior disco y es que este año en The Dark Tower podemos encontrar una producción y un sonido impecables y una Laura Guldemont que se ha exprimido al máximo para dar su mayor nivel y donde encontramos pues una voz más agresiva que me ha hecho dudar de si entraba en el top 5 ya os puedo asegurar que se han quedado muy cerca con temazos como este elevamos a un más el nivel entramos en el top 5 en el top 5 de 2023 y es que Theocracy con su Mosaic para mí son uno de los descubrimientos del año así como lo oís un Proc Power a veces bastante más acelerado que incluso flirtea con el Extreme Power Metal que podrían hacer unos Dragon Force por ejemplo pero cuando tienen que bajar el ritmo y te meten una de sus melodías te dejan completamente loco y es que en un 2023 donde muchas de las bandas ya salen con voz gutural descubrir una banda con una voz melódica y tan buena como es la de Matt Smith pues es algo sin duda de destacar si además los nuevos integrantes se han adaptado a la perfección y han puesto su granito de arena en la composición sale este precioso Mosaic ¡Suscríbete al canal! Cuando crees que una leyenda viva del G-Metal como Udo ya te la ha demostrado todo y ya no te puedes sorprender y saca Touchdown sin duda es para arrodillarse a sus pies porque es un discazo desde la primera canción hasta la última un Udo que ya cuenta con Peter Vantes miembro original y compañero suyo en Azeb en sus filas pero que no ha podido componer todavía este disco se compuso antes de la pandemia de todas formas eso no le quita mérito para que este Touchdown de Udo sea mi Top 4 ¡Suscríbete al canal! Entramos ya en el tan esperado Podium y que mejor manera que hacerlo de la mano de una banda de Thrash Metal como Dios manda la medalla de bronce es para Overkill una banda que estos últimos años nos ha seguido dando material de muy buena calidad como sería en el anterior Wings of War o en el Grinding Wheel hace ya un poco más pero es que no conformes con mantener esa línea han querido subir el nivel y nos han presentado Scorch que es una auténtica obra maestra del Thrash Metal que Overkill sabe hacer un disco que te transporta la agresividad de los primeros álbumes a las melodías de Iron Bound por ejemplo Didi Bernie Bobby Blitz en general esta gente nunca falla y ahora encima hay que sumar el aporte de Jason Binder a la batería y en composición así que os dejo con un trozo de este arrasador Scorch ¡Gracias! ¡Gracias! la medalla de plata va a ser para los brasileños Angra y aquí lo he tenido muy difícil no sabía si darles la medalla de oro o dejarles en este segundo escalón ha sido una elección dificilísima me he debatido entre la vida y la muerte para sacar esta conclusión pero al final los he dejado en segundo escalón porque lo que se viene luego bueno ahora lo veréis el caso es que Angra nos ha presentado su disco Cycles of Pain el tercero con Fabio Lione y posiblemente el mejor con él hasta la fecha un disco que sencillamente es abusivo es que no le falta de nada tiene canciones progresivas más progresivas que nunca en Angra casi podríamos decir canciones por supuesto más power como siempre y regalos muy clásicos de Angra como es Vida Seca o podría ser también Tears of Blood una banda que está súper conjuntada en especial Marcelo Barbosa que ya está súper integrado y que ha hecho enormes aportaciones en este Cycles of Pain además un Fabio Lione que canta en todos sus registros es espectacular si no lo habéis escuchado aún habéis cometido un grave error pero ahora vais a tener una oportunidad vamos con Angra ¡Gracias! 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 ¿Quién puede haber superado a Angra? Pues después de largas horas de debate conmigo mismo al final decidí que mis vencedores que mi mejor disco del año de 2023 iba a ser para Beyond the Black con su homónimo Beyond the Black ¿Y por qué? Bueno, principalmente porque es un discazo y eso es algo innegable pero sobre todo por la sorpresa por la novedad es un estilo que no escucho tanto y pese a ello me enganchó a la primera y me pareció brutal cuando los vi en directo me reafirmé un disco que al igual que el de Angra pues contiene de todo desde canciones más rápidas más pegadizas hasta más puras en su estilo e incluso una gran balada como es White Awake está claro que Jennifer Raven y compañía se han salido este año y así nos lo han demostrado ¡Suscríbete! 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 Pues nada eso ha sido todo eso ha sido mi top 20 más 3 de 2023 espero que lo hayáis disfrutado creo que obviamente tanto el mío como el de todos mis compañeros es para sentarse y disfrutar así que espero que así haya sido y espero ver vuestros tops del año en la caja de comentarios así que os estaremos leyendo a todos, nada más, nos vemos el año que viene el octavo día lo mejor ¡Gracias!